Bye, ok, ahora sí, parejas emparejadas, se llama Salva Vida Vaya, Salva Vida, a su puesto, porfa Y, niñas, niña, fresa, ah, si usted está afuera ya, ay, pobrecitas Píreme la mano, donada Exacto, pero como no Vaya, entonces tenemos siete parejas emparejadas Así que vamos a empezar a eliminar parejas Ok ¿Quién gritó? Ok ¿Por qué gritan? Está feliz con su pareja Yo pensé que de felicidad gritaba Ok, escúchenme bien, chicos Me estaba enseñando a boxear, miren Baila Ya pega duro Dale, ¿cómo pega eso? No, me aginó, vos No te veo que le pegara Pues sí, yo quiso Vaya, entonces, escúchenme bien, pareja Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a eliminar en la primera ronda ¡Mi sombrero! ¡Mi sombrero! Y eso es lo que le dijiste de pareja ¡Ay, ojos de gata! ¡Qué buena elección la que tuviste! ¡Puedo cambiar! ¡Puedo cambiar! Ok En la primera ronda En la primera ronda Vamos a eliminar las primeras dos parejas Dos parejas Así que si quieren continuar en el juego Y por la lucha de esos cien y cincuenta dólares Gracias a Oscar y Wendy de Boston Luchen, luchen Porque de lo contrario Ustedes serán eliminados Así que por favor Necesita ayuda de Vaquero Vaquero No, vaquero Ranchero Este, necesito por favor Ula, ulas ¿Cuánto? ¿Cuánto? Varios Ok Ok Vaya Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Por favor Pasen para acá Todas las chicas Pasen para acá Todas las chicas Las chicas Que están Ustedes son público Acá Acá Pero Espérenme Vos andan sin tacones Vos no podés correr mucho Aquella anda con tacones Con tacones Con tacones Vos con Gina Y vos con Gina Ay Ah Pues sí Pero si ustedes Se quitan los tacones Tienen más ventaja Para correr Que las que andan Cuicas Así que Vaya Y nos andan Cuicas Joder bien Con tacones Vaya Entonces Tenemos siete parejas Cierto Correcto Ok Lo íbamos a hacer De una manera Diferente Pero Pero Vamos a ver Cuántos Cuántos Tenemos Treinta O más Ok Ok Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ok Para que esté Cuatro Ya las tienen Salva vida Por favor Ok Si en el suelo O en la mano Como la quieres Si quieren Tienen en la mano Ok Parejas Por favor Pasen Aquí En esta línea Derecha Para allá Entonces Se va para acá Ok Quiero ver Que no estorbe El El Esto Ok Vaya Ahí tenemos tres Y aquí tenemos cuatro Usted Licenciado Digo Ahí Usted para acá Usted por acá Un poquito Ok Vaya chicas Lo que vamos a hacer Es lo siguiente De aquí Se van a eliminar Dos parejas Lo que van a hacer Es lo siguiente Escuchen bien Por favor Hombres Escuchen bien Hombres En esta ocasión No se vale Mover Ni siquiera La cabeza Ustedes van a hacer Postes 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 Y De preferencia Cierren mejor Los ojos Para que no se muevan Para nada Ajá Pónganse de espalda Entonces así como Como está allá El salvavidas De espalda Tienes uno Rebúsquense Vaya Entonces tenemos Siete Hombres Y tenemos siete chicas Total Siete parejas Lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿Vale? ¿Cómo por no? Ok chicas Escuchen Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Lo que vamos a hacer Porfa Ojos de gata horcada No Ok Vaya Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Escuchen Memo Si querés Te callás Porfa Gracias Ok Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ustedes chicas Que todavía Siguen jugando Tienen que acertar Los cuatro Hula hula En su pareja Ellos no se pueden mover No pueden ver Para acá No pueden hacer nada ¿Qué pasa Si ustedes fallan Los cuatro? Van a ir corriendo A traerla Van a regresar A la línea amarilla Y van a seguir tirando Hasta que aciertan Las cuatro Las últimas dos parejas Que se queden Sin acertar Las cuatro Van a ser eliminadas Eso quiere decir Que las primeras Cinco parejas Que acierten Digamos que si yo tiro uno Y no cae Entonces Que hay que recoger Eso No Vas a tirar los cuatro Si los tres Te quedaron por allá Va a ir a recoger tres Si los cuatro Te quedaron Va a ir a recoger Tus cuatro Ya Pero si quieres tirar uno Y fallas Y le atraemos Pues está bueno Es tu manera de hacerlo Está bien No hay problema Sí, claro Dele Dele Con confianza Sí, está bien Está bien Es a su imaginación Me pican Está bien Eso está bien Vaya Entonces Chicas ¿Entendieron? Chicos Den la vuelta Por favor Ok Entonces Ya saben Ayudantes Hagamos una cosa Esta silla Creo que ya no se va a ocupar De aquella de allá Así que Recojamos Y pongámosla Allá Aquí Nada Porfa También Del otro lado Porque ya están Porque ya están allá Las sillas De las parejas También la mesa Hay que moverla Más para atrás No 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 Esas No Esas quedan Ahorita Ok Ok Ahora sí Tenemos espacio El boxeador Boxeador Se puede mover Un poquito para acá Su pareja Igual se mueve Soldado Soldado Se mueve para acá Más Y su pareja También se mueve Y ok Ustedes ya están bien Ahí Ustedes muévanse También donde se ha movido Su pareja Hola Ok Ok Vaya Entonces Chicas Tiene que estar Un pie Al menos En la línea O detrás de la línea No Puede ser adentro Puede ser en la línea Con solo que un pie Esté pateando Con eso también O afuera de la línea Ok Entonces Ya entendieron Las primeras Cinco parejas Que acierten Sus cuatro tiros Pasa A la siguiente ronda Las que fallen Dos que fallen Los cuatro tiros O queden de último Pues Se despiden De la competición Así que Están listos No hay tiempo No hay tiempo Recuerden Vaya Digamos que La bombón Tira Cuatro Y de cuatro Acierta dos Tiene que salir Corriendo A recoger Las que quedaron Fuera Regresar acá Poner el pie En la línea O detrás de la línea O detrás de la línea Y empezar a tirar Otra vez Si Acierta una Y falla una Tiene que volver Por esa una Regresar aquí Y desde aquí Hacer el tiro Si vuelve a fallar Tiene que ir por ella De nuevo Y regresar acá Y hacer el tiro Hasta meterla Cuatro Pero si son las dos últimas Acá ¿Cómo? Si se cae la última Ya Ah si son Las dos últimas Pues automáticamente Van para afuera Ok Eliminadas Mejor dicho Vaya Entonces Chicos Ustedes Prohibido Que vean Hacia el otro lado Ustedes No pueden mover la cabeza No pueden mover nada No se pueden echar No pueden hacer nada Solo tienen que esperar A que su pareja Acierte los hijos Así que Si estamos listos A la cuenta de tres Uno Dos Y Regresamos Siguiente Vídeo Ok